Abotinado entre tus piernas Yo me rebelo contra el mundo Y que me vengan a buscar Si pocos saben del asunto Abotinado entre tus piernas Yo me convierto en un artista Incomprendido me dirán Los que no tengan buena vista Y si quererte no es tener Más que un lugar y resistir A las miserias de este mundo extraviado Será entonces un lugar Quizá poderme jugar Dentro de tu corazón Camuflado Y si quererte no es saber Que poco esfuerzo hay que hacer En las tareas que el amor Ha encomendado Será posible que al final Nos enteremos que el amor Es arte puro para el ser humano Abotinado entre tus piernas Ya no reniego Ya no reniego Del ayer Si usted comprende lo que yo Mejor se busca una mujer Y si quererla no es tener Más que un lugar y resistir A las miserias De este mundo extraviado Será entonces un lunar Quizá ponernos a jugar Dentro de su corazón Camuflado Y si quererla no es saber Que poco esfuerzo hay que hacer En las tareas que el amor Ha encomendado Será posible que al final Nos enteremos que el amor Es arte puro para el ser humano Amotinado entre tus piernas Ya no reniego Del ayer